Pura panzaria Mira cómo está, así inflado la botella ¿Claro? Sí, sí está, gracias Rector, han comenzado gran cantidad de cachina, dulce de la y de cerveza Sí, justamente tenemos siempre operaciones ya en las cuales tenemos que fiscalizar todos los días Aparte todos están Hemos recibido una gran gracia por parte de la población en la cual dicen que han estado incluyendo la cerveza Así que hoy día hemos reforzado mucho más parte de la fiscalización En la cual ha sido un apoyo en conjunto tanto con la provincia, tanto con el CED y tanto con la seguridad de la empresa de vivir En la cual hemos constatado todos estos compromisos que ustedes pueden ver Hemos tenido unas dos horas de labor de fiscalización con la parte administrativa en la cual como ustedes pueden ver están contratando todo el compromiso Como vemos acá, manchinas vulneradas en el cual justo de mañana están dándose a llevar con parte de la moneda de calidad para que lo evalúen Tanto las cervezas que estamos ahí Ellos lo tenían cubierto en semepaja o hacían un hueco en el cual ponían toda la cerveza ahí Entonces nosotros hemos escuchado parte de quejas de los demás participantes que no están Y hemos ido a constatar y hemos visto que realmente ha sido así Entonces como autoridad hemos tenido que evaluar como parte actuales Tanto la parte de la legislación, tanto la parte administrativa que he hecho a todo, la evaluación y el quitamiento que se ha dado Regidor, ¿ya se identificó estos comerciantes? Sí, justamente estamos haciendo una consultación de todo lo que se está dando Estamos viendo detallado por parte de lo que se está dando La cantidad de cigarros, de gaseos, de cerveza y qué están haciendo El día de mañana, eso es lo que hemos encontrado esos productos Vamos a poner mucho más vigilancia Y si sigue así ya tendremos que ser obligados a repetir todo el campo ¿Y en qué pasaría con las personas? Las personas, creo que nosotros en el momento de que ellos hayan ingresado Teníamos un reglamento interno en la parte tendría que respetar Nosotros tenemos que ser respetables del reglamento interno Creo que han cometido tanto el abuso por parte del delito y eso con ellos Creo que lo mejor es por parte de ellos Todo este decomiso, recomisarlo hasta el día que termine la AFIP Por parte de todos los procedimientos legales que se deben de hacer Regidor, ¿todo esto se ha recomisado solamente de un puesto? Se ha recomisado de uno que dos puestos La parte de la escenar y la parte de la reforma Esto es solamente el inicio Ya mañana vamos a entrar con programatología En la cual vamos a inspeccionar también Y hemos visto que hay niños vendiendo En la cual ya estamos viviendo Sabemos que el día jueves, viernes, sábado Va a ser a triplicar la población Y a esos días creo que vamos a meterlo mucho más recorso Con parte de la ficción de todos ¿Son más de 100 cervezas en regidor? Bueno, creo que en viernes son más de 100 cervezas Y eso que por parte ha sido de unos cuantos estantes Creo que va a haber mucho más stand en la cual se está evaluando Y como vemos todo tipo de cerveza En la cual están usando ¿Lata de cerveza? No, es de 5 botellas de agua vida De 625 mililitros Y las aguas del cual no ha sido evaluadas por la KR Y te digo que todavía estamos en un 20% de la mansión T driving todo este No, no, son las aguas deluco De 625 mililitros Gracias.